que se llamaba sonnegocios.com y también se desarrolló en ese tiempo la plataforma de pagos, que actualmente no funciona y que fue un emprendimiento muy interesante el de trabajar, pero después de 15 años seguimos casi al mismo momento. Entonces, es eso. Creo que ahí hay muchas cosas que deberían desarrollar todavía y ese es el concepto que estamos ahora, con lo que nos ha tocado dentro de lo que es la pandemia especialmente, y nos ha agarrado a los negocios sin estar listos y preguntarnos ¿qué hago para llegar a mi cliente que no puede venir a mi tienda? ¿qué hago para hacer y entregar mis productos? ¿qué hago ahora? Entonces, obviamente, el tema del comercio electrónico vuelve a tomar vigencia fuerte y no solamente a nivel de lo que es tengo que tener el comercio electrónico, sino que sí necesito urgente porque mi negocio va a depender de lo que voy a entrar a hacer en negocios digitales. Y vamos a ver obviamente que tenemos que pensar varias cosas. Una de las cosas importantes es, bien, claro, tener, y nuevamente menciono, no es más que montar una tienda en línea. O sea, cuando hablamos de comercio electrónico es mucho más. O sea, hay que estar muy bien preparados, hay que estar listos para entrar a lo que implica el mundo del comercio electrónico. Entonces, eso es súper vital. Vamos a pensar que de alguna manera tenemos una tienda física o tal vez no. Y entonces, ahí es incluso hasta más fácil para nosotros. Anteriormente, tengo una pregunta de que, ¿qué pasa cuando tengo una tienda en línea? ¿Tengo que subir los precios a mis artículos actuales porque tengo un costo adicional? Y la respuesta es no. Obviamente que no, porque es como si tú estuvieras abriendo una sucursal si es que tienes un negocio físico actualmente. Y si es que vas a abrir una sucursal, cuando abres una sucursal tienes alquileres, tienes personal, tienes servicios, tienes inventario que tienes que tener allí. Entonces, son grandes costos que no estás incurriendo cuando tienes un negocio digital, cuando tienes una tienda de comercio electrónico. Entonces, en realidad, el precio podría ser menor porque no tienes costos fijos fuertes. Entonces, lo único costo es obviamente tener tu sitio web, tu tienda de comercio electrónico y todo lo que implica los costos variables de hacer comercio electrónico. Implica el pago, la entrega y tal vez, posiblemente, la comunicación que es variable de acuerdo a la cantidad. Entonces, eso es lo único que habría que pensar, que es un costo. Pero, si lo comparamos a una tienda física normal, entonces, no hay tanto costo. Entonces, eso es importante. Entonces, el comercio electrónico, más que un concepto tecnológico, es un concepto de negocio que va a utilizar toda la gama de tecnologías de información, o sea, no solamente su web, para aplastar manualidad. O sea, de alguna manera, vamos a utilizar las herramientas de redes sociales, vamos a usar la web, vamos a usar los teléfonos, vamos a usar el email, y vamos a usar todo tipo de cosas con tal de utilizar toda la rama de tecnologías de información que tenemos disponibles. Y ese es el objetivo. En suma, en otro día, nos habíamos quedado y vamos a seguir avanzando en el tema de los grandes errores que hay. Y eso es lo que del punto, al final, la otra vez que empezamos a conversar sobre este tema, vimos de que había que cinco grandes errores típicos. Uno, es cuando uno desarrolla su propio Customer Management software. Y a veces eso de amor. Cuando hablamos de eso, es cuando las empresas deciden hacer su propio desarrollo. Y eso lo he visto muchas veces. En el caso del comercio electrónico, incluso a nivel de organizaciones e instituciones, muchas veces en lugar de contratar o crear un producto que ya está enlatado, Rodrigo, tienes una pregunta. Puedes decirla. Ahora sí, perdón por interrumpir, pero antes de entrar a estos cinco errores, una pregunta. El comercio electrónico, cuando hablamos de productos, pero ¿qué pasa con los servicios? ¿Ya? Buen punto. Y el tema va a ser básicamente... Uy, se ha apagado mi parlante que estaba encendido y no funcionaba. Entonces, el tema es muy importante porque son productos, los físicos, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de servicios, no existen, son productos de alguna manera que se llaman intangibles los servicios. entonces hay que saberlos empacar y hay que saberlos de alguna manera empaquetar de una cierta forma de asimilarlos a lo que es un producto. Cuando vendemos servicios, ese es el tema, es hasta más difícil vender un servicio que un producto porque el servicio no se puede tocar. Entonces, ahí tenemos el problema de cuando entramos a algún mercado y eso hace que obviamente sea más complejo. Alguna vez que he desarrollado servicios, he tenido que crear un empaque simpático, bonito, con tal de asimilarlo a un producto. Entonces, cuando ya se compraba el servicio, lo comprabas con una cajita y entonces se asimilaba a lo que era un producto en sí. Aquí tenemos. es importante mencionar que estamos en Facebook ahorita en vivo y entonces vamos a recibir también sus preguntas a través del Facebook a los que no están aquí en el Zoom. Así que esa es la idea. Vamos a estar trabajando también desde la página de Amasabiduría y vamos a publicarlo en la página para que este video quede también y puedan revisarlo después. Entonces, a nivel de lo que implican las dos diferentes formas de hacer productos o servicios, entonces es la cosa. Ahora, va a depender mucho de quién es tu cliente y esa es la base inicial. El cliente nos va a demandar y nos va a decir cómo quiere ser y quién es mi cliente. Entonces, una de las cosas importantes dentro de todo lo que implica el negocio digital es saber quién es mi cliente por qué ser mi cliente yo voy a saber si está esperando solo servicio o está esperando algo más. Cuando hablamos de productos en sí, físicos, tenemos que pensar en los beneficios que implica ese producto y entonces comenzar sobre para qué sirve mi producto, qué beneficios voy a tener y luego ir aumentando dentro de lo que implica el concepto de producto a lo que es el producto agregado que de pronto puede ser el producto mayor qué cosa es mi marca mi empaque y todo esto y por último mis servicios que son lo que hace el producto aumentado que implica la garantía la entrega y a veces las diferentes políticas que yo tengo. Entonces, creo que es eso y esa es la diferencia. Vamos a ver desde el punto de vista del comercio electrónico para nosotros ya sea producto o servicio va a ser casi igual. la única diferencia es que no vamos a poder tocar en este caso en ninguno y tenemos que asimilar la forma de cómo darle al cliente la mayor cantidad de información para que pueda llegar hacia el mensaje claro hacia el cliente y impulsar y impulsar la compra. Entonces, vamos a ver. Entonces, una de las cosas como estaba hablando es el desarrollar tu propio SMS o tu propio portal o tu propia plataforma y una de las cosas que les comentaba es que he visto muchas veces empresas y instituciones que de pronto dicen no, no, y cuando no tienen el concepto claro van a empezar a decir sí, vamos a desarrollar nosotros, ¿para qué vamos a comprar un enlatado? Mejor desarrollaremos y ese es un error muchas veces de ingenieros de sistemas que de pronto si bien del área de sistemas si tienen el conocimiento y saben muy bien cómo hacerlo el tema es que va a tardar demasiado. Lo más sencillo es contratar algo que ya está desarrollado y probado y eso de pronto nos va a hacer y nos va a hacer ganar más más rapidez en lo que implica la implementación nuestro sitio como la otra vez es sugerido hay dos plataformas hoy en día que están siendo las más utilizadas a nivel de comercio electrónico una es Shopify y la otra es WooCommerce que es una plataforma dentro de WordPress entonces esas dos grandes diferencias los dos son relativamente accesibles no son muy caros el Shopify tiene que crear una cuenta y pagarla mensualmente y ellos se encargan de todo por otro lado tienes el WooCommerce que es un portal o una herramienta o un módulo del WordPress que se adecua al WordPress pero tienes que tener tu página web tu hosting y todo eso y pagar eso anualmente y no tienes limitación porque incluso tienes que tener como de alguna manera puedes crear diferentes tiendas debajo de este sin costo en cambio el Shopify es solo para una tienda entonces ahí va la diferencia cuando ya tenemos que entrar a crear nuestros sitios vamos a ver de que qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer una sola tienda para nosotros solamente o vamos a tener diferentes tiendas tal vez se me ocurre una galería una galería en nuestra ciudad que de pronto tiene varias tiendas y quieren entrar a la a la que es el comercio electrónico ahorita se me está ocurriendo por ejemplo una galería ahí en la en la Ojustus de tecnología por ejemplo que muchos que estamos que hemos estado en el proceso de la de la cuarentena hubiéramos querido que nos hubieran entregado los diferentes los diferentes productos que se nos han ido echando a perder durante los dos meses de encierro entonces y eso puede continuar acuérdense que el concepto nuestro hoy en día es que si ya podríamos salir pero no estoy muy seguro si quiero ir entonces mientras no haya esa certeza de que quiero participar nuevamente y involucrarme nuevamente en el mercado e ir a buscar mis cosas y comprar lo que normalmente decía meterme en una movilidad y específicamente en ciudades que son como por ejemplo La Paz que es más complicado que meterse en una bicicleta y andar que como en otras como por ejemplo Cochabamba que te metes en una bicicleta y puedes ir de paseo por todo lado sin ningún problema porque no hay subidas entonces ahí está el tema entonces podemos seguir pensando de que esta es una herramienta que debería ser utilizada todavía no vamos a llegar a la normalidad muy rápido entonces todavía tenemos la oportunidad ahí estamos hay una pregunta del Facebook que dice ¿qué se sugiere para una persona recién egresada a psicología como encontrar clientes y qué redes usar? entonces ahí tenemos que ver para alguien que está entrando comenzando una especie de servicio de psicología ¿cómo podemos encontrar a clientes? primero ¿a qué clientes? entonces hay que hacer una segmentación bien específica una de las cosas que normalmente yo hago en mis talleres de Design Thinking es trabajar mucho en la parte de la segmentación y también en el tema de lo que es encontrar el buyer persona es decir ¿quién es mi cliente? y crear esa persona esa persona nos va a decir exactamente quién es dónde es qué hace qué le gusta cuál es su rutina dónde va qué frecuenta y eso nos va a servir muy bien desde el punto de vista de cómo vamos a llegar a esa cliente una vez que hemos identificado a este buyer persona vamos a saber qué tipo de redes usa ahora no quiere decir que hemos ido a preguntar pero sí hemos tenido tenemos la figura bien clara de quién es mi cliente una vez que hago eso entonces voy y entrevisto al mercado para testear si ese cliente que yo digo que creo que es mi cliente de veras es mi cliente y voy a salir al mercado a hacer entrevistas en nuestro caso hoy en día es difícil salir y seguramente como les decía antes tal vez nos va a tomar más tiempo y entonces lo que podemos hacer es en nuestra ronda y poner en las diferentes redes que tenemos personales y hacer una especie de encuesta en diferentes lugares de si este es mi verdadero cliente o mi verdadero arquetipo que estoy buscando y eso creo que vamos a hacer después vamos a ver exactamente qué redes usar entonces va a depender mucho primero de quién es tu cliente y qué es este cliente que está usando también Carlos nos está diciendo de Santa Cruz qué hago con mi negocio de comida y restaurant Carlos esto está el mejor momento para las para los comidas y restaurant porque la gente está con miedo de salir y por último los restaurantes tengo entendido que tal vez no van a poder abrirse a lo que antes teníamos por lo menos en los próximos tres meses y si se abre van a tener que hacer una inversión muy grande para hacer seguramente mesas individuales cerradas y selladas y todo es mucha inversión entonces lo único que te queda simplemente es pues entrar a la entrega al delivery y ofrecerlo ahora vas a encontrarte que muchos dos cosas que decíamos antes en una charla importante la fidelidad que tienen mis clientes y esa es es importante si yo era un un restaurante que era con una clientela ya fija y que de alguna manera ya estaba acostumbrada a mí van a esperarme y van a estar desesperados para ir a volverme a comprar entonces si yo les ofrezco entrega a domicilio a través de un delivery que yo tengo o que puedo subcontratar como el pedido ya o hay tantos que están saliendo entonces ahí está la solución importante tenemos que certificarles y darle certeza a nuestros clientes antiguos y nuevos que estamos siguiendo las reglas de la bioseguridad y mostrarlo no a nivel de foto misma yo sugeriría un video de cómo estás preparando las comidas y cómo están haciendo y estás tomando las precauciones para poder entregar y no infectar tu comida y en el proceso mismo entonces creo que es eso importante entonces tenemos que ver que darle seguridad en el caso del comercio electrónico tenemos que trabajar mucho en el tema de dar confianza a mi cliente de que yo soy una empresa que sí existo y que puedo cumplir mi promesa la promesa que voy a hacer y y voy a justamente lo que dice la cuarta paso no hay una propuesta de valor qué valor voy a entregar a cambio entonces eso es súper importante enfatizar entonces el mejor momento para esto es esto hoy para los restaurantes porque de acuerdo a lo que estoy siguiendo las diferentes redes la gente ya estaba súper súper desesperada posiblemente de volver a comer su pizza preferida de volver a comer los pollitos que o los brosters que de pronto estaba acostumbrado y y los restaurantes están teniendo de alguna manera respuesta rápida a lo que están trabajando ahora no van a poder ir en puertas pero sí están entregando y eso es lo que lo que vale cosas interesantes para ese punto nosotros tenemos que ver y hay alguna cosa por ejemplo cuando abrió una cafetería yo quería pedir un café para mis padres y lamentablemente tienes que pedir dos días con anticipación el pedido entonces eso te dice yo no sé qué voy a querer en dos días entonces ese tipo de cosas hay que seguir pensando acuérdense que todo el concepto digital está rodeado de lo que implica el tema de la UX que se llama en inglés que es el user experience y eso implica quién está haciendo mi cliente quién va a pedirme en qué medio va a pedirme cómo me va a pedir y qué cosas vamos a dar en ese sentido si tengo un aplicativo si tengo un teléfono o si tengo una página en Facebook o si tengo un aplicativo de mi delivery como en el caso del de pedidos ya entonces eso va va a ser súper importante dependiendo de quién es mi cliente y ese es el tema que muchas veces no pensamos decimos vamos a entrar y vamos a entrar de la manera que nosotros quisiéramos y vemos qué es lo mejor pero nunca hemos visto quién es mi cliente básico en todo lo que hacemos a nivel digital es el user experience para saber quién es mi cliente tenemos otra pregunta desde México es de cómo comenzar el negocio desde Facebook y pregunta de Daniel tengo mucho tiempo como peluquero negocios en alquiler y no sé usar internet y mi hijo está preguntando para mí qué hago si no sé nada de internet aquí es una pregunta compleja pero Daniel es el tiempo de ponernos las pilas y aprender lo que implica las redes y el internet hemos estado de alguna manera rehuyendo entrar a la parte digital y en nuestro país particularmente hemos estado muy rehuyentes a entrar por el costo del internet lamentablemente vivimos en un país que es el país que tiene el internet más caro de toda la región y eso ha hecho que también no entremos rápidamente utilizar la internet porque es muy costoso o sea tenemos que comprar los datos y si no y no tenemos datos no tenemos wifi porque para qué prefiero tener cable y a los que tienen cable viene el cable pero no es el total entonces es un tema bien importante cómo comenzar mi negocio desde el Facebook Juan primero identificar muy bien tu mercado y es lo que estamos hablando específicamente crear una propuesta de valor esto va a ser importante ver la parte de qué plataforma es la correcta como les decía antes hay dos plataformas que yo sugiero la Shopify en el caso de ser una tienda sola que es fácil de crear la puedes crear sin ningún problema de un diseñador o algo porque es hecha para personas que no tienen conocimientos de codificación y la otra que es el WooCommerce que es parte del portal de WordPress el hosting de Bluehost puede ayudarte si tienes problemas pero es sugerido de que esto se haga a través de un desarrollador costos que están involucrados detrás de un desarrollador para la implementación de una tienda pues tenemos que pensar que podría ser entre unos 300 a 700 dólares más o menos entonces hay un costo de implementación y eso va a depender de cuánto quieres invertir en la plataforma si es que no tienes todavía y quieres testear el mercado lo mejor sería ir a Shopify y hacer un testing el problema a veces es en el tema de pagos entonces hay que identificar muy bien cómo hacer no hay que desarrollar todo desde cero es bien importante hay que considerar mucho la seguridad cuando hablamos de un sitio web el hosting tiene que tener un certificado de seguridad para dar esa seguridad a mi cliente y eso es importante y luego tiene que haber un diseño de alguna manera fácil de entender y un diseño que sea nuevo dinámico y no sea el típico de tres columnas que te quieren vender los que hacen páginas web gran error es de pronto decir y pensar si mi hijo es bueno en internet como el caso de Daniel y que de pronto él sabe lo que no tiene este concepto claro y o si mi sobrino sabía esto o hay un egresado de la universidad recién agregado que no tiene conocimiento pero si tiene la teoría y esos son los que nos dan he visto algunas instituciones bueno una alcaldía en particular que ha utilizado a los egresados de la carrera de sistemas que tienen el conocimiento para hacer un portal de comercio electrónico que es lo que han hecho ellos han desarrollado desde el código porque eso es lo que les han enseñado en la universidad entonces es fantástico para ellos la oportunidad de desarrollar desde el código y hacer que funcione porque se han entretenido por seis meses el momento que yo veo la plataforma y yo no señor esto no tiene nada que ver con una plataforma de comercio electrónico es bonito catálogo de productos pero no tiene la funcionalidad de lo que tendría que ser una plataforma de comercio electrónico bien vinculada para atrás para que yo tenga la facilidad de crear entonces ahí está el concepto entonces muchas veces hay otras empresas que deciden por costos ir a buscar lo más barato y a veces esto puede ser el peor de los errores hacemos todos nosotros conocemos la parte física de ir a un lugar bueno alquilar un lugar de mil dólares o quinientos dólares pero cuando se trata de un de un pago de un desarrollo que va a durar unos años no estamos dispuestos a pagar quinientos entonces imagínense esto cuánto tiempo debería yo pagar para digamos son cincuenta dólares al mes y fácil ¿no? entonces comprar un alquiler de una tienda física no es caro entonces creo que eso es eso ¿no? a ver seguimos con las preguntas mientras seguimos tomando los cinco errores iniciales tenemos alguien desde Tarija que ¿cómo dar clases de yoga y conseguir clientes en otra ciudad? eso es interesante en el caso del yoga y de algunas otras actividades que siempre eran físicamente que teníamos que ir se pueden hacer tenemos unas cámaras actualmente y luego tenemos que poner el audio entonces ese es un servicio no un producto ahora ¿cómo lo empaquetamos? tenemos que de alguna manera crear hay hay muchas clases de yoga que se dan en línea y especialmente los que ya son conocidos van a generar esto porque los vamos a ir a buscar ¿cómo me voy a hacer conocido? ahí está el tema entonces tenemos que tener no solamente vender sino tenemos que dar y eso es bien importante entonces tenemos que agarrar de alguna manera crear contenido crear el valor el por qué yo soy o deberías utilizar a mis servicios más que otros y entonces ahí estamos dando la propuesta de valor en el caso de servicios especialmente los digo es eso o sea ¿por qué voy a elegir a un proveedor de servicios en lugar del otro? ¿por qué? y entonces ahí vamos a generar nuestra nuestra huella y eso es importante la creación de contenidos creación de contenidos referentes a lo que hacemos y eso es súper importante porque no vamos a escribir sobre las recetas de la tía cuando estamos vendiendo las clases de yoga no tiene que ser algo relacionado relacionado a la mente relacionado a lo que a lo que es el valor de sentirse bien de tener un espacio de pensamiento de meditación que incluya y eso escribes y lo vas poniendo en un blog y eso podrías tener blogs gratuitos que se pueden hacer y vas creando ese contenido y luego vas tomando fotos de lo que has hecho tu historia y vas creando esa persona tuya dentro de la web y entonces después vas a decirle esta es la propuesta y esto es lo que por qué deberías venir a pasar unas clases de yoga conmigo no importa dónde no importa la ciudad hoy en día ahora vamos a ver cómo la internet está metida en todo lado y entonces si quiere ser esto entonces es importante aquí hay otra pregunta de un visitador médico que le preocupa las nuevas normas de los hospitales y eso es básicamente yo estoy justamente trabajando con un laboratorio actualmente y las normas van a cambiar entonces los visitadores médicos van a tener que adaptarse a las nuevas normas de los hospitales e incluso se está hablando de que no va a haber esa visita habitual de los médicos de los visitados médicos por el tema de que si vas a los hospitales puedes entrar o llevar el virus hacia Asia y dentro del hospital hacia ahí afuera ese es el concepto entonces hay que ver eso de las normas seriamente ahí nuevamente se podría utilizar muchas herramientas tecnológicas que se están trabajando y algo que tenemos que rescatar tal vez de lo que teníamos antes de lo que antes se había hablado es la telemedicina y ese es un concepto interesante que se había hablado desde el año 2003 pero nunca a nadie le había prestado mucha atención hasta hoy 17 años después entonces eso es el concepto interesante incluso antes del 2003 se había hablado telemedicina se hablaba más o menos hasta antes del milenio hasta antes del 2000 estamos hablando de 20 años atrás y había el concepto entonces eso creo que es tenemos una pregunta desde Buenos Aires que dice tengo una cafetería que no es grande y me frustran las cadenas grandes internacionales que tienen tantas ventajas y yo no puedo competir pues una de las cosas interesantes cuando se se creó este tema de la de las páginas web y del comercio electrónico en los años 2000 es que si utilizamos las mismas herramientas y tenemos las mismas herramientas podemos ir a pelear con los grandes la única diferencia es el de demostrar Dalia mi propuesta de valor porque soy diferente de los otros y porque mi producto o mi servicio va a darle mayor valor a mi cliente entonces ahí está nuestro trabajo el de mostrar esa propuesta de valor que es súper importante si yo demuestro y le pongo muy claro que es mucho mejor comprarme a mí que al otro el cliente va a notarlo y tengo que ir pensando dentro de lo que implica ese proceso de compra que tiene mi cliente en eso pensado en el cliente final en el cliente que hemos dicho en el buyer persona en mi cliente si es que no he identificado correctamente obviamente va a ser difícil pero si lo he identificado bien y sé cómo llegar a él va a ser más sencillo y luego le vamos a dar las herramientas al cliente para tomar la correcta decisión de venir a mi a mi a mi a mi negocio y comprarme a ver Orlando dice que desde el alto ¿cómo puedo apoyar a mis hijos en sus clases y trabajar desde casa? me es difícil tener silencio en la casa pequeña a ver Orlando ese es un concepto interesante ¿no? de hoy en día pero esto no tiene mucho que ver con comercio electrónico pero de manera yo diría busca una tienda que te compre unos buenos headphones que sean reductores de ruido y eso podrías utilizarlos para trabajar desde casa y apoyar a los hijos en sus clases eso también es interesante yo tengo un concepto bien claro los jovencitos de hoy en día ya vienen con muchas cosas incorporadas en la genética o sea que hay que empujarlos y que descubran ellos mismos al igual que nosotros íbamos a descubrir cómo se jugaba fútbol sin pelota o cómo hacíamos cosas y creábamos cosas para entretenernos hoy en día los no jovencitos tienen que ser ellos y buscar sus propias herramientas internas intuitivas para utilizar tecnología entonces si de pronto tenemos que enseñarles no es el camino tenemos que empujarlos a que prueben y busquen su solución las herramientas hoy en día están diseñadas para ese tipo de pensamiento y en ese tipo de cerebro entonces hay que empujarlos nuestro cerebro es diferente es más es completamente diferente de los hijos entonces hay que tener en cuenta eso porque es diferente y los diseñadores de los sitios ya lo saben y los diseñadores de las plataformas también entonces está hecho para ellos a lo mejor nos va a costar más difícil comprenderlos y después explicarlos entonces es bien interesante eso aquí bueno vamos a seguir con esto muchas preguntas que están llegando desde el Facebook y entonces es interesante Anne-Marie gracias por tu pregunta dices ¿cómo recomiendas invertir en campañas por Facebook? ahí es una cosa interesante y tenemos planteado y planeado en la Escuela del Saber es un curso específico de campañas digitales por Facebook y por otras redes pero básicamente hay varias cosas una de las cosas interesantes que tienes en Facebook es que tienes que saber segmentar bien a quién recuerde cuánta gente actualmente está en Facebook si lo redondeamos solamente a nivel del mundo si somos siete millones de personas la mitad o más están conectadas a internet entonces de alguna manera replicando eso en nuestro país por ejemplo en Bolivia que somos diez o once millones ocho millones están en Facebook entonces imagínate todo eso ¿cuántos serán y quién será mi cliente? ¿cuántas cuentas son legítimas y cuántas son falsas? porque tenemos la cuenta legítima y la cuenta falsa o dos cuentas falsas o hemos creado tres cuentas diferentes no sabemos si ese número es correcto de todas maneras tenemos que saber muy bien la segmentación porque tenemos que saber a quién queremos enviar a personas que tienen cierta edad una segmentación de edad tenemos que ver qué están buscando tenemos que saber también qué están de alguna manera interesados y por otro lado qué por qué nos buscaría entonces todo eso va a depender ¿cuánto costará? bueno depende mucho de tu presupuesto pero si lo haces nuevamente comparando con el mundo real que es digamos el típico de la publicidad imagínate ¿cuánto cuesta hacer una publicación en el periódico La Razón cuando sale? ¿cuánto vale? ahí estamos hablando de por lo menos unos 500 dólares por publicación ¿no? y si quieres la página de atrás que es a full color a las 2 mil dólares entonces ¿y cuánto es el tiraje? máximo 10 mil hoy en día o menos y entonces ahí lo comparas me estoy gastando 500 dólares me estoy gastando 2 mil dólares porque normalmente como empresa decía eso y ahora ¿cuánto gastaré en internet? las campañas de internet podrían costar alrededor de unos si quieres ser una muy buena presencia de marca y de de publicidad yo diría debías gastar por lo menos unos 300 bolivianos diarios ¿eso qué implica? 50 dólares imagínate y eso te puede llegar a por lo menos unos 40 50 mil personas ¿no? y eso comparado al periódico de 500 interesante ahora puedes ir al mínimo el mínimo de Facebook es de 7 bolivianos por día por post entonces tú puedes hacer una jugada puedes hacer contenido y publicarlo y darle publicidad puedes hacer también tu página otra vez otros 7 y tienes tal vez un video o algo que quieres compartir compartir contenido eso te va a llamar y te va a generar entonces tienes que pensar alrededor de 21 bolivianos por día si lo vemos a nivel de dólares es un dólar por día que deberías gastar mínimo entonces si lo ves cada mes entonces 30 dólares digamos 300 ¿cómo digo? 300 dólares al mes tendrás una buena campaña de Facebook va a depender mucho de cuál es tu conversión que quieres hacer y entonces es importante anotar esto para luego ver en la escuela de saberes cuándo es el curso en Facebook particularmente ahí se va a ver todo este tipo de cosas y las métricas que tienes que saber y analizar entonces no se trata únicamente de lanzar publicidad sino tienes que saber también cuál ha funcionado qué segmento ha funcionado cuál es mi retorno cuál es el que más ha entrado y eso me va a dar a mí una información bien valiosa para poder seguir adelante entonces entonces tenemos aquí Elena desde Chukisaca tiene dos tiendas alquiladas y ahora no tengo ingresos ¿qué conseja hacer? Elena yo creo que es un tema bien complejo y yo analizaría mucho si tienes dos tiendas yo cerraría una si me preguntas a mí qué hacer y me iría con todo esto que tendría que gastaba en esta tienda y lo invertiría en la tienda digital es importante el concepto muchas veces en mis clases de marketing yo digo mira cuando hablamos de tiendas físicas y cuando hablamos de nosotros queremos abarcar cierto mercado no deberíamos limitarnos a un solo lugar es decir que muchas veces vemos y digamos hay una tiendita en tal lugar y esa tienda es la única que trae esto o una librería y es la única entonces de pronto estamos pensando desde el concepto que antes teníamos y eso se refleja en todo las instituciones también a nivel local o nacional o regional donde tenemos que hacer los trámites en un solo lugar y también no solamente o sea que si yo quiero sacar mi certificado de nacimiento tengo que ir hasta la planta un lugar específico no puedes pensar de que toda una ciudad puede ir a un solo lugar y eso es un concepto muy complejo pero nuestros clientes o los que son los administradores de estos organismos o instituciones no piensan para el cliente acuérdense y eso es lo malo desde el punto de vista de nosotros los que contribuimos para los salarios de las personas que nos deberían servir bien entonces hay que pensar mucho en si yo no tengo la capacidad de abrir en varios lugares mis tiendas entonces me centraré en una sola bien céntrica la que más venda y después abro mis redes mis tiendas digitales y entrego a domicilio entrego al lugar y eso es lo que yo haría más que todo centrarme en abrir una o dos o tres en una sola y más bien crear mi sistema de distribución importante entonces creo que eso es eso es súper importante y nos va a ayudar ok aquí Germán nos dice que desde Sucre ¿cuántos meses necesitamos para aprender las habilidades en internet? para hacerlos sin pagar a otros Germán va a depender del tiempo que tengas es importante no es meses posiblemente esto lo puedes aprender de unas semanas lo único es cuánto tiempo tienes tú para darle a tu emprendimiento para ver hay mucho contenido en YouTube hay mucho contenido incluso en las universidades que están siendo liberados para que nosotros mismos tengamos el tiempo para aprender no es importante pagar a otros y realmente francamente incluso para mí me ha costado mucho empezar a pagar al Facebook para hacer publicidad porque yo pienso que yo puedo hacerlo sin pagar y es simplemente lo malo que tienes que tener mucho tiempo para hacer haces lo mismo te va a demandar mucho tiempo entonces si tienes otras cosas que hacer entonces si vale la pena pagar y ahí está entre tu balance cuánto me cuesta mi tiempo y cuánto tiempo tengo para hacerlo yo solo o cuánto le podría pagar a esta otra persona que me puede hacer en menos tiempo y enseñar rápidamente o tercerizar mi cosa un pozo importantísimo que yo he visto muchas cosas es por ejemplo de muchas agencias digitales es que su paquete que de pronto puede costar tal vez entre 50 o 80 dólares incluye la generación de un contenido diario o algo así o cada semana y entonces hay muchas veces me han preguntado ¿y cuánto será lo necesario? en base a toda mi experiencia de contenido de generación de contenido que es otra otra clase que yo doy que se llama el content management que es la administración de contenidos y la generación de contenidos deberíamos pensar en crear 20 contenidos diarios por red imagínense 20 contenidos diarios por red así que 20 ideas 20 gráficas 20 contenidos por diferentes redes que tengamos entonces quiere decir que si tengo facebook tengo twitter tengo linkedin tengo no sé cualquier otra más tengo que crear diferentes contenidos porque son diferentes diferentes cantidad de palabras diferentes herramientas que tengo que usar para cada una de las redes y tengo que hacer varias porque si no quedo desapercibido de ahí la facilidad de pagarle facebook para que te lo haga el trabajo y que le meta a todos la información que queremos pero de un solo ¿no? entonces si haces cantidad de contenido es genial y eso es importante entonces sí es importante para eso ok herman espero que eso te haya ayudado pero es importante ah entonces decía en el tema para por qué he estado hablando de esos 20 contenidos es que muchas veces cuando tengan agencias digitales de marca digital que les ofrezca hacer uno o dos contenidos diarios o por semana no es suficiente y si de pronto sale solamente te voy a un contenido y después pagar todo esto tampoco entonces hay que generar y hay que crear mucho contenido el contenido es vital para la internet si no tenemos contenido es difícil de alguna manera de llegar al cliente y mostrar nuestra propuesta de valor ¿ya? aquí tenemos Susana soy adventista y quiero llegar a otras personas de mi religión para vender comida vegetariana ¿cómo hago? pues Susana ahí está el tema que habíamos hablado también para la cadena de restaurantes es el mejor momento para vender y lo ideal obviamente es targetear y buscar la segmentación particular en el Facebook específicamente cuando hagamos publicidad podemos segmentar correctamente a las personas que están siguiendo tu religión y eso va a ser el de cómo vamos a llegar a ellos no solamente a nivel de tu ciudad sino a nivel nacional y internacional ahora si quieres venderles comida vegetariana entonces ahí haces tu propuesta de valor y el por qué deberían escogerte a ti en lugar de otros creo que eso hemos tocado en las otras más 15 mensajes más tengo una tienda de ropa en Santa Cruz no sé si la cierro por el tema alquiler cómo puedo vender en línea con tanta competencia la cuestión hemos hablado el otro día bien interesante el concepto de la ropa y eso va a llegar hoy día vamos a todos pensar dos veces antes de continuar con nuestro negocio físico porque hay que meterse en la parte digital sí o sí y entonces si no queremos perder mucho tiempo en el desarrollo y obviamente después de no ganar dos meses tenemos que hacer otra inversión cosas importantes que yo podría sugerir rápidamente es entrar y crear una fanpage en Facebook y poner una tienda dentro de mi fanpage y segundo empezar a publicitar mis productos en los marketplaces y eso va a ser como mínimo ¿no? la ropa ahí ya está el tema dentro de la ropa y en mi clase de marketing yo tengo esto la ropa es un tipo de producto que es donde yo voy a ir a buscarlo es un poco más elaborado entonces tengo que verlo tengo que tocarlo tengo que probarme tengo que probarme y verlo y palparlo para ver si está bien entonces en este momento vamos a encontrar diferentes empresas que van a entrar rápidamente al mercado digital a ofrecer su ropa porque igual que tú van a estar en ese problema de qué hago con mi tienda y entonces el concepto va a ser claro eso va a ser cómo voy a diferenciarme de los otros sitios qué voy a ofrecer yo como tienda primero podría ser la entrega en clase muy bien pero qué pasa cuando yo compro cuando no toco y no me pruebo qué hago entonces tienes que crear una política de retorno importante yo pensaría la creación de políticas de retorno es decir si pruébalo y si no te convence me lo devuelves en 24 horas en 48 horas obviamente con tal de que las personas no agarren la usen y la devuelven que es lo típico entonces le das un tiempo si no me devuelves en tiempo de mi política no te acepto y punto ahí está pero si le ofrece entonces ahí la persona va a decir si tienes razón voy a ir con él esta persona porque me está ofreciendo la posibilidad de probar y entonces tú le dices yo te puedo mandar pero me tienes que pagar y después me puedes devolver las que no quieres o algo así y quién paga el envío obviamente tú puedes pagar el envío de la ida pero la vuelta el cliente y a veces hoy en día estamos viendo rápidamente de que el delivery nadie se va a quejar del delivery porque no hay otra entonces ahí ya simplemente podemos obviar el tema del delivery y decir tienes que pagar por delivery de ida y si quieres devolver de vuelta y te voy a devolver también el dinero no hay problema y esa debería ser la forma entonces si la cierras el tema de tu tienda física puedes devolverla completamente digital y esa es una de las cosas que hemos visto en la segunda ola del comercio electrónico que ha ocurrido el año 2003 que es la segunda gran ola es cuando se ha la primera gran ola ha sido el 90 el 95 96 la primera gran idea de los comercios y después han quebrado demasiado y después han quedado algunos como Amazon por ejemplo como eBay o como Yahoo y después ha habido la otra ola y esa ola de pronto era eso el de el de que vamos a migrar no a nuestros conceptos de lo que era físico a únicamente digital Amazon es el ejemplo vital no hay otro entonces lo que yo voy a hacer para todos los que quieran tener el tema de servicios voy a colocar un caso que yo tengo normalmente en mi clase de marketing sobre Amazon y lo voy a poner en la escuela de saberes para que ustedes lo puedan bajar léanlo es un caso que les voy a idear cómo Amazon se ha creado y cómo ha sido su concepto el de no tener tiendas físicas hoy en día es totalmente diferente porque eso es completamente ha cambiado y Amazon ya tiene tiendas físicas y tiene tiendas y depósitos a todo lado pero inicialmente no entonces eso creo que es importante seguimos con más preguntas pero vamos a ir un poco al tema este el segundo entonces vemos los primeros cinco errores y luego vamos a ver aquí tenemos esto ok los otros son la mala combinación de texto es decir imágenes y videos cuando combinamos debemos usar texto imágenes y video hoy en día el video es lo que va a vender más entonces anteriormente sí el tema de imágenes vendía pero ahora más bien más video y si se dan cuenta incluso los diseños de las de Facebook muchas de las imágenes que están moviéndose inclusive GIFs o algo son los que más van a atraer a clientes y eso nos va a ayudar mucho entonces cuando hagan sus publicaciones y cuando hagan fotografía usen estos de imágenes importante dentro del comercio electrónico es la utilización de imágenes la mayor cantidad posible no limiten a una sola foto ¿por qué? porque acuérdense que cuando hacemos comercio electrónico estamos obviando el tema de ir y tocar o leer y ver un producto cuando se trata de un producto entonces cuando no puedo hacer eso ¿qué tengo que hacer? tengo que darle gráficamente la mayor posibilidad de ver el producto compararlo ¿cómo será? ¿cuál será su peso? ¿cómo será? ¿cómo se verá? y entonces una cantidad de fotos que me pueda convencer de que eso es lo que yo quiero comprar entonces si se dan cuenta no vamos a vender solo con una foto vamos a vender con muchos y entonces sí eso es interesante para poder crear ese de alguna manera seguridad de que quiero comprar algo me va a dar una seguridad y eso es lo que tenemos con las imágenes pregunta importante yo puedo tomar mis fotografías con mi celular y subir estas puedes pero es importante de que las fotografías deben ser captadas por alguien que es profesional así que pronto acuérdense que estamos hablando de un sitio corporativo de su empresa que tiene que tener cierto nivel y eso es lo que queremos transferir entonces vamos a transferir y vamos a reducir nuestros costos solamente en el momento que les vamos a convencer de algo creo que no vale la pena entonces sí es importante conseguir un fotógrafo profesional que nos haga un buen paquete para tomar fotografías de mis catálogos de mis productos porque esos van a ser los que yo voy a vender entonces comparado a lo que siempre comparen cuánto me costaría físicamente cuánto me coste digitalmente y ese es el tema básico si yo subo fotos que son no muy de buena calidad que no están tomadas con la mejor luz que no tienen la claridad y no me están vendiendo es muy complejo vender bien clarito muy clarito ejemplo de una de las plataformas hoy en día importantes del mundo Airbnb Airbnb los que no conocen es esa plataforma donde tú alquilas tus departamentos tus cuartos o a veces está comparado con los hoteles Airbnb era una plataforma que de punto surgió y que en el momento todos se se inscribían pero nunca llegaban a comprar a hacer el Airbnb y entonces el dueño dijo ¿qué está pasando? y como este es un ejemplo que lo doy en mi clase de Design Thinking esa empresa dijo aquí hay que contratar una empresa de Design Thinking específicamente para investigar por qué mi portal no estaba vendiendo vendiendo servicios y entonces Ideo que es una de las empresas líderes en Design Thinking a nivel mundial ha hecho todo el análisis de Airbnb para saber cuál era el problema y el problema radicaba en las fotos el Airbnb te da la opción de subir las fotos de tus piezas de tus cuartos de tus departamentos quieres alquilar y dice ahí está subirlas lo que hacía la gente tomaba fotos en su teléfono sin un concepto claro de cómo tomarlas y de pronto subía ¿qué ocurría? que el cliente cuando navegaba veía las fotos y no le convencían y y a veces obviamente las cosas que no eran suficientemente buenas entonces hicieron todo el análisis y vieron que era necesario tomar fotografías profesionales para poder vender y eso hizo el gran cambio Airbnb y fue el único factor que era no la plataforma no el modelo de negocio la foto ahí está el concepto de la foto la foto es importante la foto nos va a vender y alguien que sepa con ojo de fotógrafo es importante entonces tengan en cuenta eso y tengan en cuenta de que si hay un costo hay un costo pero compárenlo con lo que costaría no vender y compárenlo con el tema de cómo yo asimilaría esto con la vida real o con el mundo físico entonces creo que eso es importante ¿no? Mala combinación de texto imágenes y video que es importante la mala navegación es reflejada en la que no estoy viendo el user interface es el UX o sea que de pronto pienso que está bien y está bien hecha pero que no tengo no está fácilmente navegable el otro día hacía yo una una evaluación de un sitio web que eso es lo que yo hago también a nivel de consultorías y veía que una de las cosas técnicas de un sitio web es que una vez que entraba un producto no sabía cómo volver al catálogo y eso es bien importante los catálogos y ver la parte de cómo volver dentro de un sitio web hacia el paso anterior o al 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 inicio y entonces eso es súper importante si no tengo la capacidad de mover y darle a mi cliente esta esta facilidad de poder moverme a través del sitio web es que no he pensado el sitio web desde desde el punto de vista del usuario y entonces el sitio web debe ser desarrollado debe ser desarrollado pensando en quién en mi cliente entonces acuérdense desde el inicio de mi charla estoy hablando del cliente de vaya persona quién es el cliente quién es el cliente y entonces la navegación del sitio va a estar pensada en ese cliente en qué tipo de dispositivo tiene en cómo va a verme en qué idioma va a verme y todo esto para que mi cliente es el que yo tengo que ser no sea a mi gusto no es a mi gusto no tiene que ser bonito para mí no tiene que ser fácil para mí porque yo no soy mi cliente y no tiene que ser fácil para mi desarrollador tiene que ser fácil para mi cliente el desarrollador obviamente todo va a ser fácil pero mi cliente tal vez lo va a ver difícil entonces tienes que saber entender muy bien a tu cliente eso es importante por eso la mala navegación es un error típico y se da mucho mucho en páginas de instituciones o sea de pronto las llenan de cosas y muchas veces y el típico tres lados y tres divisiones y entonces en el medio salen las cosas el otro se mete en el menú el menú tiene que ser desplegable a veces puedes tener un menú navegable que se va moviendo contigo cosas técnicas que no son tan complejas hoy en día y no son tan costosas entonces hay que tener en cuenta también muchas veces los desarrolladores de sitios o sitios de web te van subiendo este modulito te va a costar 300 dólares y normalmente no cuesta tanto lo pueden implementar en 15 minutos y si hacemos que cuestan 25 dólares por hora me pueden ser 10 dólares entonces esas cosas hay que saber pero no sabemos normalmente pues ahí es bueno asistir a este tipo de charlas y cursos para tener el concepto bien claro y tener las herramientas para ir a buscar apoyo ¿no? dicen que es importante contratar a profesionales sí pero hay que saber también cuánto deberían ellos cobrar y cuánto estoy dispuesto a cobrar y si yo no sé obviamente que me van a poner un precio alto entonces por ejemplo en el caso del best scrum que son el cómo tener al final cómo volver en mi sitio web es un tema detalle de desarrollo que debe ser pensado desde el inicio y que solamente cuesta más o menos unos 5 minutos de poner en sí o no y entonces eso a veces he visto que quieren cobrar 150 dólares por hacerlo y no vale tanto ¿ya? entonces pobres esfuerzos de captura de clientes potenciales y eso implica una vez que es importante en el caso de este es que cuántos clientes tengo de toda mi segmentación cuántos clientes serán mis clientes potenciales y ahí tengo mis clientes potenciales entonces a esos clientes potenciales yo tengo que ir dándoles comida y tengo que darles por qué yo debo ser elegido y ahí voy a generar de esa gama de clientes potenciales mis clientes más entonces a ver aquí tenemos algunas preguntas más que han llegado tengo 17 preguntas tenemos un médico director del hospital en el campo y quiero hacer su consejo cómo si no hay internet cómo puedo promover mis servicios sin redes eso está más complejo hay un tema interesante que se puede ver el Facebook desde el punto de vista de sus fundaciones ha desarrollado unas plataformas de Facebook que son específicamente hechas para para cosas que son de bien de la sociedad que no requieren ancho de banda entonces hay que identificar hay una fundación la fundación de Facebook inclusive podría poner una repetidora o algo así que son para navegar y que las personas entrarían a páginas específicas que no son comerciales sino más bien de bien social como en el caso de salud que no tienen que tener red y no tienen por qué Facebook haría eso no sé en qué estará en nuestro país y no sé cómo funciona pero entiendo que existe y que ha empezado a testearlo en varios lugares entonces cómo haríamos entonces eso es importante la otra no hay hay una cosa importante que se puede hacer y eso va al tema de aplicaciones de móviles o sea que yo puedo crear una aplicación y en la aplicación le puedo poner toda la información mía de mi empresa detrás entonces cuando la persona baja cuando tiene la oportunidad de bajar ese aplicativo al teléfono entonces tiene toda la información y entonces entonces ahí vamos a ver de que ahí está todo entonces esto podría yo acceder inclusive sin red entonces ahí tenemos este consejo la aplicativa mismo debería tener toda la información que la pueda bajar Jorge nos está preguntando si yo hago asesorías individuales y a distancia y que ofrece si Jorge yo hago asesorías a nivel físico y ahora a distancia o sea que de pronto soy consultor de soluciones si hago varias cosas desde el punto de vista de la misma creación de productos y servicios puedo apoyarles a desarrollar algo desarrollar el modelo negocio tiene que salir de ustedes pero yo puedo apoyarlo soy una especie de coach a nivel de negocios y les doy asesoría les digo cómo crear el producto y les voy impulsando a nivel de servicio cada semana con una ok en qué has llegado cómo has hecho y dar tareas o sea a veces necesitamos alguien que nos empuje y además alguien que nos diga por dónde ir qué hacer y ese es el rol del coach que yo tengo como servicio el otro que puedo hacer también y hago son las asesorías de por ejemplo el comercio electrónico de hacer un análisis del sitio y decir qué cosas están bien y qué están mal y qué se deben cambiar si es que ya tienes sitio desarrollado un tercero que también hago es desarrollar todo desde el punto de vista qué quieres te lo desarrollo yo me meto con los desarrolladores en un pool de desarrolladores que trabajan conmigo y que los desarrollamos en base a quién al cliente pero primero tienes que saber quién es tu cliente y hacer un análisis bien específico y ese es otro tipo de servicio también entonces sí yo también hago esas cosas y si quieren ahí están mis contactos en la presentación y a través de la Escuela de Saberes también vamos a hacer la otra que tenemos que pensar es que todas estas charlas las estoy poniendo en el grupo que tenemos en la Escuela de Saberes y después pueden contactarme ahí están mis correos electrónicos y también estoy vigilando este grupo para que si tienen más dudas ya les digo o sea no hay inconveniente de que yo les pueda asesorar a nivel digamos pregunta-respuesta si quieren ir ya más al fondo pues entonces hablamos de una asesoría en general Rolando dice que soy un grupo de bienestar y salud y vendo energizantes y hay mucha competencia me puede dar asesoramiento privado por supuesto Rolando voy a mandarte un un mensaje después a través del grupo de bienestar y salud pero es interesante y Rolando creo que el tema de la propuesta de valor es lo que tenemos que trabajar y a nivel de cómo llegar a mi cliente objetivo y qué beneficios darle no solamente centrarte en el producto final que es el energizante sino no en el beneficio mismo sino qué cosas le voy a dar alrededor y es lo que hay que pensar aquí entonces está lo que Aleida dice que si se puede usar un perfil personal y volverlo profesional Aleida es una gran pregunta y una de las cosas en el Facebook específicamente es interesante pensar que tu perfil personal es uno y tu fanpage es otro yo muchas veces recibo en mi perfil personal solicitudes de amistad de empresas y eso quiere decir que la persona que está creando eso no sabe que el fanpage no solicita amistad el fanpage solamente está abierto y esa es la gran diferencia si se puede mezclar las fotos personales mira el tema es bien complejo pero lo que tú quieres mostrar es que existes como ser humano y si eres ser humano tienes amigos tienes familia y eso es también parte de lo que quieres obviamente si estás en un ambiente profesional no quieres ir a tomarte las fotos durante tu farra del viernes o el sábado ¿no? o sea no quieres ir a hacer donde estás en discotecas y cosas eso no puedes mezclar a nivel profesional eso quiere decir que esas cosas que estás transmitiendo en vivo desde el bar o desde la discoteca no puedes meterlas en tu perfil inclusive no deberías hacerlo en tu personal porque si estás buscando trabajo una de las cosas que hacen hoy en día los de recursos humanos es buscar quién es esta persona y esta persona tiene videos ¿qué videos tiene? ah mira videos de esta discoteca videos de este bar videos de este concierto pucha solo hace parana entonces ¿será bueno para mi negocio para mi empresa? posiblemente sí pero ahí ya empieza la duda sin embargo fotos de la familia fotos de que estás de alguna manera hace más fuerte tu perfil personal y también desde el punto de vista de empresa es otro tipo de fotos es decir el otro día ayer justamente estamos viendo uno con una estudiante que yo tengo su página de su negocio y sí utiliza fotos donde las personas son sus clientes que están dentro de las fotografías entonces genial y eso es lo que lo que voy a hacer entonces volviendo al tema mezclar los dos no se puede y ese es un tema importante ahora la imagen sí y depende mucho del contenido que hagas qué cosa vas a subir y qué cosa no vas a subir y ahí tienes que estar claro hay perfiles profesionales más profesionales que son por ejemplo de LinkedIn que esos no deberían tener ningún tipo de fotos solamente a tú y de tu trabajo ahí por ejemplo muchas veces las personas de LinkedIn suben su foto de su esposa o de sus hijos como su foto de perfil error eso tiene que ser de la persona de tu ahí tienes que ver solamente nadie le interesa si eres casado soltero divorciado si tienes amante nada nada tienes que tener ahí solamente tu currículum y lo que has hecho y lo que has llegado a conquistar en tu trabajo y tu foto profesional nada más y los documentos y cosas que haces y ahí es eso en el caso de Facebook es más abierto o sea no el Facebook no se ha creado para ser profesional es personal y ahí sí tienes que mostrar la persona que está detrás pero limitarte limitarte a la ida a no mostrar otras cosas que te cuento mira esto es cuando estaba haciendo la fiesta de tal cosa y entonces aquí está no no deberías en tu personal incluso porque puede ser visto mal y nunca mezclarlo con el profesional ¿no? ok Julia dice ¿cómo puedo encontrar un nombre de Ecuador en mi página? por supuesto en mi clase de marca hago mucho énfasis en el desarrollo de nombre cuando hago clase de marca de marketing de marca hago el nombre de cómo deberíamos psicológicamente escoger un nombre que sea fácil de encontrar que sea fácil de escribir fácil de recordar y que de alguna manera al ver algo del logotipo ya me hago el recuerdo de quién es grandes ejemplos tenemos McDonald's tenemos Burger King posiblemente tenemos Apple tenemos Google tenemos todas estas grandotas que han utilizado ese concepto entonces es importante súper importante Julia y muchas veces volviendo al tema de profesionales hay que también contratar una empresa que me va a ayudar a la creación de mi logo y de mi marca que es un costo pero vale la pena también ok Silvia dice que soy estudiante y quiero saber cuáles son las redes que me aconseja que debo ser parte depende mucho Silvia de tu edad y de qué cosa quieres buscar en las redes lo típico en nuestro medio en Bolivia es Facebook 6 millones 7 millones de personas en Facebook pero no necesariamente y ahí vemos el mal uso de la red o sea si se dan cuenta por qué se ha creado la Facebook es para justamente decir qué hago con mis amigos qué están haciendo mis amigos qué cumpleaños tienen mis amigos y le quiero mandar una foto de felicitación el día del cumpleaños de mi amigo que tengo hoy día que mandar una y después tenemos diferentes cosas que estoy haciendo y claro se ha ido hasta el otro extremo mira lo que estoy comiendo estoy yendo al baño ahora estoy yendo a vacaciones estoy yendo o sea se ha exagerado y esto inicialmente hasta que todos se cansaron pero y ahora nos han bombardeado las compañías de noticias y los periódicos y todas las cosas que nos quieren vender entonces hay mucha gente que está saliendo de Facebook o no lo ve entonces va a depender mucho de la edad y de lo que quieres conseguir de una red social para poder ingresar eso va a depender de cada uno Armando dice que si es buena idea mandar solicitudes de amistad a gente que no conoces eso ayuda a conseguir clientes bueno Armando es importante la página de negocios del fanpage no manda solicitudes de amistad la persona el perfil personal si manda solicitudes de amistad ahora a nivel de estrategia puedes pensar ser amigo de todo el mundo eso que implica el de que de alguna manera esa persona que estás solicitando personas que no conoces de alguna manera pueden llegar a ser clientes clientes potenciales y eso es importante para eso entonces aunque no conozcas si está dentro de tu entorno y hay una teoría inclusive de las tres o seis me parece las seis seis rangos o seis seis cadenas donde todos de alguna manera nos conocemos estamos divididos solamente por seis capas o seis redes entonces de alguna manera estamos conectados entonces puede ser que esta persona que tú dices que no conoces es pariente o conocido de esta otra y de esta de este otro y tú eres conocido de esta entonces de alguna manera tienes cierta relación no eres completamente desconocido y en algún momento puedes llegar a ser cuando haces de pronto utilizas tu perfil personal para mostrar y vender algo obviamente vas a llegar a esos y va a depender de qué tan relación esa es la palabra los seis niveles de relación y eso hace que te juntes y eso es el algoritmo importante y cuando quieres hacer en caso de perfil personal te dice con cuántas personas tienes amigos en común de pronto tienes 300 amigos en común con esta persona entonces debes que la conoces porque de algún momento algún momento has estado en ese lugar con esa persona y le has debido conocer y eso es importante entonces Armando ayuda al conseguir clientes sí posiblemente y hay que ver cuando quieres abrirte mercado especialmente en algún lugar donde no es tu mercado es interesante hacerse conocer y esa es una manera interesante de llegar Sandra dice que si no tienes experiencia cómo se usa LinkedIn 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 es súper importante si eres profesional entonces en nuestro país lamentablemente no se ha usado mucho últimamente he visto que ya se está impulsando más LinkedIn es la única red social profesional y a nivel global si quieres conseguir y que te contraten y vender a nivel global esa es la mejor herramienta corporativa entonces si quieres vender y estás en un negocio del B2B por ejemplo y quieres vender productos o servicios a empresas esa es la herramienta no el Facebook el Facebook es para diversión el LinkedIn es para vender y entonces ahí está a nivel corporativo ahí puedes encontrar si no tienes experiencia cómo se usa LinkedIn pues hay que tomar un curso de LinkedIn yo antes hacía uno no sé puede ser que lo pueda hacer otra vez porque hay que saber hay unos truquitos que hay que saber utilizar en LinkedIn para poder crear base hay que tener un perfil bien limpio hay que saber muy bien qué decir y hay que hacer diferentes hay que usar herramientas para hacerte bien sólido en la red y que incluirte en grupos de discusión y empezar a crear contenido contenido en todo lado ok Teresa dice cómo controlar a mi nieto que quiere vender refresco y ser YouTube eso vende algo quiere vender refresco en YouTube por supuesto que puede ser y puede vender algo por supuesto una cosa interesante de los youtubers y justamente la semana pasada esta semana teníamos en el grupo de saberes lo pueden ver el video una entrevista a una mamá y un hijo que son la cocina vegan fácil que son de México que tienen un montón de seguidores y ve videos y eso genera dinero hay que llegar a cierta cantidad de para ser youtuber tienes que tener cierta cantidad de videos y cierta cantidad de suscriptores para que esto sea realmente rentable y es un negocio es un negocio más de nuestra nueva era digital Félix dice que soy constructor y quiero hacer su opinión sobre en el mercado en esta cuarentena cómo vender edificios Félix en esta cuarentena y lo que va a pasar en los próximos seis meses es que vamos a tener una bajón en el tema de de la de bienes raíces y de construcción eso lo damos anteriormente en una de mis charlas con la con la Cámara Nacional de Industrias y eso se está pensando que va a ocurrir entonces ¿qué va a pasar? lo único que va a pasar es que va a haber una especie de reducción de lo que estábamos haciendo que ya se estaba anotando por el cambio de gobierno ¿no? la incertidumbre del entorno político económico implica mucho cuando hay estos cambios y eso hace que reduzcamos la velocidad y ¿qué va a pasar? ahora vamos a reducir más por un próximo seis meses ¿qué deberíamos pensar? que los precios van a tender a bajar y justamente hablábamos con otros consultores a nivel de España y eso va a pasar o sea que los precios van a tender a bajarse porque no va a haber esa demanda entonces cuando la demanda se contrae la oferta tiende a bajar el precio y eso es lo que va a ocurrir en el nivel de bien a raíces importante momento no es el mejor momento de vender porque van a tener que reducir precios y entonces si es que tienes que vender de obligación no hay otra pero lo mejor es esperar unos seis meses tal vez ocho para volver a poner tu mercado tu venta de productos o de departamentos en venta el otro lado es que si tienes dinero para invertir es el mejor momento de comprar bien a raíces y eso hace que haya dos conceptos entonces vamos a ver porque puede bajar entonces volviéndonos toma de de los cinco errores de esta lámina entonces hay problemas técnicos que no funcionan y muchas veces encontramos páginas donde nos mandan ah, error tantos creo que se llama hay un error típico donde el sitio no está bien linkeado y no de alguna manera no está bien hecho entonces esos son errores que también se hacen hay unos robots que también sirven para ver identificar porque cuando creas una página web tú crees que es una cosa muy sencilla no es tienes cada paginita es una una cosa importante y cada una tienes que revisar si está bien linkeada con el resto si funciona bien de una manera y entonces cuando vas creando y creando y creando y creando resulta que llegas y tienes digamos dos mil páginas tres mil páginas y entonces incluye de que revisar todas diariamente es muy complejo entonces hay un robot que puedes poner para que funcione y te vaya diciendo que cosa está de errores en tu sitio y eso te dice ah, ya tengo aquí voy a o sea, no lo hagas por tu mismo la última de estas errores es las categorías o los catálogos es súper importante una de las cosas que yo he visto últimamente en un sitio que he analizado es que no había la correcta catalogación sí las categorías de productos importante para nosotros es tener bien claro lo que vendemos vendemos por ejemplo productos de limpieza productos de ropa y dividirlos muy bien muy claramente en subproductos subcategorías y esos luego después van a llegar al producto son tres niveles de producto mínimamente la categoría inicial la subcategoría y el producto y el producto se va a diferenciar en los colores tamaños y colores tamaños y tal vez posiblemente en materiales entonces tenemos diferentes cosas ahí por ejemplo teníamos que pensar que cada uno de nuestros productos es un producto y cuando hacemos la contratación de una plataforma nos van a preguntar cuántos productos quieres tener y les puedes decir entre 50 100 y a veces puedes pensar entre 10 mil o 20 mil lo sabemos depende mucho de cada una de las empresas y eso va a depender mucho también en cuanto vas a tener que contratar a la empresa a la plataforma en el caso de Shopify te van a preguntar por cuántos productos y eso va a ser su categoría de cuánto te van a vender normalmente es eso tienes 100 o 500 o mil productos entonces uno dice yo vendo solamente tres no, no vendes tres tienes tres pero cada uno tiene un color y cada uno de ese color es un producto y luego tienes cada uno de esos tiene diferentes tamaños entonces ya vas viendo que un producto mismo podrían ser en realidad como 10 o 15 productos dentro de el mismo concepto de ese producto una de las cosas que normalmente yo digo en mis clases de marketing también y una pregunta muy típica cuando hablamos de Starbucks es cuántos productos tiene Starbucks a la venta y es bien sencillo porque dices bueno, café un cappuccino este, latte debe tener como 50 o 70 no tiene 12 mil productos 12 mil posibilidades de hacer de tener un producto y ese es el concepto del Starbucks o sea, tú puedes crear lo que quieras dentro de su gama y puedes ponerle el tamaño de la taza el tipo de café el tipo de destilación qué tipo de azúcares vas a usar qué tipo de leches vas a usar y qué más o sea hay tanta posibilidad de combinaciones y ese es el éxito del Starbucks la posibilidad de hacer la personalización y ahí va el concepto de cuando hablamos de servicios el de la personalización y ahí es donde tenemos que crear muy bien nuestro producto entonces creo que si hay alguna pregunta más podemos contestarla ya nos hemos pasado el tiempo que habíamos previsto y no quiero quitarles su tiempo tienen que volver a la misa acuérdense que la misa es a las 12 en nuestro momento anterior ¿no es cierto? por hoy en día seguramente vamos a quedarnos en casa y esperemos que mañana ingresemos nuevamente y que no tengamos problemas entonces si no hay más preguntas voy a colgar esta pequeña presentación que realmente había preparado varias láminas pero nos hemos quedado y creo que ha sido más útil el de responder las preguntas y sobre estos 10 grandes errores luego voy a publicar también y poner más información de soporte y de ayuda en el grupo de saberes y los voy a subir los que no tengan acuérdense que vamos a poner aquí mismo el link para que puedan ingresar y puedan bajar y encontrar esta presentación y también los otros materiales que les estoy diciendo cosas que les he prometido es el caso de Amazon y también les voy a poner un par de otros casos de tiendas en línea que son casos que pueden leerlos es importante trabajar en el buyer persona y en la segmentación y entonces eso nos va a ayudar para poder crear esto que implica en mí una solución específica para mi cliente y centrarse siempre en el usuario tienen que ver muy bien quién es su cliente para crear soluciones para para mi cliente no para mí no para mi desarrollador no para mi mi sobrino no para mi cliente es súper importante entonces muchas gracias por haber venido y ahora vamos a cerrar la transmisión de Facebook y esta transmisión la vamos a poner también la vamos a colgar para las personas que quieran verla después gracias y les voy a estar mandando más detalles de otro curso creo que voy a abrir algunos cursos más en base a lo que hemos conversado y les voy a hacer llegar información sobre ellos gracias hasta luego chao chao